Vamos a también a buscar, si fuera el caso, algún espacio interno como puede ser el Parque de La Paz para que aquellas personas que están a la espera de poder ingresar tengan de manera dispersa el espacio para poder estar esperando y bueno, será así. En esta primera etapa que estamos calculando, no quisimos abrir el 100% de las instalaciones para iniciar de manera gradual y controlada y la idea es que si ya tenemos controlada esta primera apertura podamos hacer una siguiente etapa de apertura, donde hoy está cerrado alrededor de la mediados del mes de diciembre. ¿Y la agenda está abierta? El día de mañana. El día de mañana a las 2 de la mañana, la gente ya puede asistir cuidando todos los mecanismos de protocolo. ¿Qué porcentaje tiene entonces ahorita de funcionamiento? Estamos como a la mitad, prácticamente el área de animales es la que está restringida por las cuestiones también de seguridad y también para que tengamos la capacidad de poder garantizar la seguridad de esta primera etapa y del número de personas que están ingresando. La idea es que podamos irlo ampliando en la medida que tengamos también mayores controles. ¿La gente puede ingresar con alimentos? ¿Va a estar habilitado? Por el momento no. El trencito no lo vamos a abrir. Será una decisión que se tendrá que ir tomando a lo largo de los próximos días. Queremos hacerlo con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y que en la medida que podamos ir teniendo ya el control de que la gente ubique cómo debe de circular, qué protocolos debe de seguir, pudiéramos entonces abrir en la siguiente etapa el trencito. Lo mismo con el teleférico y el área de juegos, ¿no? Sí. Todas las áreas que tienen contacto y también que obligan a estar de manera conjunta, sin tener sana distancia, tendríamos que suspenderlos de manera temporal y podemos aperturarlos cuando ya tengamos controlado el acceso del número de personas que están ingresando. ¿Alcanza el cuidado de los normales? Yo vuelve tres. Sí. Entonces, normal, de alguna manera, nueve meses han estado.